Clara nació en Asís, Italia, en 1193. Su padre, Favaroni Ofeduccio, era un caballero rico y poderoso. Su madre, Ortolana, descendiente de familia noble y feudal, era una mujer muy cristiana, de ardiente piedad y de gran celo por el Señor. Desde sus primeros años, Clara se vio dotada de innumerables virtudes y aunque su ambiente familiar pedía otra cosa de ella, siempre, desde pequeña, fue asidua a la oración y mortificación. Siempre mostró gran desagrado por las cosas del mundo y gran amor y deseo por crecer cada día en su vida espiritual. Ya en ese entonces se oía de los hermanos menores fundados por San Francisco. Clara tenía gran compasión y gran amor por ellos, aunque tenía prohibido verles y hablarles. Ella cuidaba de ellos y les proveía enviando a una de las criadas. Y le llamaba mucho la atención cómo los frailes gastaban su tiempo y sus energías cuidando a los leprosos. Todo lo que ellos eran y hacían le llamaba mucho la atención. Y se sentía unida de corazón a ellos y a su visión. La conversión de Clara hacia la vida de plena santidad se efectuó al oír un sermón de San Francisco de Asís. En 1210, cuando ella tenía 18 años, San Francisco predicó en la Catedral de Asís los sermones de cuaresma e insistió en que, para tener plena libertad para seguir a Jesucristo, hay que librarse de las riquezas y bienes materiales. Santa Clara se fuga de su casa y llega a la humilde capilla de la Porchúncula, donde la esperaban Francisco y sus hermanos, y se consagra al Señor por manos de Francisco. Santa Clara se inspiraría también en las palabras «Reconstruye mi iglesia» y es cofundadora con San Francisco en la Orden de las Clarizas. Cuando se trasladan las primeras Clarizas a San Damián, San Francisco pone al frente de la comunidad, como guía de las damas pobres, a Santa Clara. Así, se convierte en la madre amorosa de sus hijas espirituales, siendo fiel custodia y prodigiosa sanadora de las enfermas. Santa Clara acostumbraba a tomar los trabajos más difíciles y mortificados. Rechazó toda posesión y renta para tener la pobreza, que era el camino en donde uno podía alcanzar más perfectamente esa unión con Cristo. La oración es el fin en la vida religiosa y su profesión. El 10 de agosto del año 1253, a los 60 años de edad y 41 años de ser religiosa, y dos días después de que su regla sea aprobada por el Papa, se va al cielo a recibir su premio. En la Basílica de Santa Clara, encontramos su cuerpo incorrupto y muchas de sus reliquias. En el convento de San Damiano, se conservan el oratorio, la capilla y la ventana por donde expulsó a los sarracenos con el poder de la Eucaristía, y donde realizó sus milagros eucarísticos. Fue canonizada un año después de su fallecimiento por el Papa Alejandro IV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!